Y amigos vamos a continuar y vamos a continuar directamente pues hablando de la presencia del señor Zapatero, del señor Zapatero que es bastante peligroso. Dice la siguiente noticia, Sánchez recicla Zapatero para salvar su campaña electoral. Dice el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está en plena forma política desde que Pedro Sánchez hizo pública la disolución de las Cortes Generales y el adelanto electoral de 23 de julio. Zapatero ha vuelto al escenario mediático para hacer una defensa del actual líder del Partido Socialista así como de su gobierno y de las medidas que éste ha llevado a cabo desde 2019. En menos de una semana el expresidente ha concedido varias entrevistas en diferentes medios de comunicación y ha utilizado su experiencia y legado para defender de manera contundente unos argumentos con los que echa un capote a Pedro Sánchez que no está sabiendo recuperar la confianza que el electorado depositó en él las pasadas elecciones. Pues a ahí lo tenemos Zapatero, la verdad que Zapatero es un presidente de un recuerdo pésimo para todos los españoles, dejó el país arruinado, dejó unas tasas de paros increíbles y sobre todo pues una ruina económica. Pero claro aquí como tenemos memoria de pez y luego los medios de comunicación son capaces de blanquear cualquier cosa, pues ahora Zapatero, Zapatero el nuevo ayudante del señor Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky a don Graciano Palomo para hablar de este tema. Buenas noches don Graciano, ¿cómo está usted? Pues muy bien, muy buenas noches querido amigo. ¿Qué le parece a usted que Sánchez saque a pasear al señor Zapatero? Pues mire, le voy a decir una cosa, me parece muy bien porque claro refleja dos cosas. Una, que la situación de desesperación en la que se encuentran las izquierdas y el señor Sánchez como principal protagonista y en segundo lugar que no hay nadie serio, porque claro es que Zapatero es una auténtica broma. Es decir, yo ya sé que mucha gente en el país padece de Alzheimer político, pero bueno, todo a su tiempo. Es decir, recuerdan que España estuvo en el averno durante casi cuatro años después de su marcha, porque el país, como usted decía, la dejó en la ruina y en la quiebra, con cuatro o cinco puntos más de déficit público, el paro en proporciones gigantescas, etcétera, etcétera. Zapatero es un petrimetre político. No quiero meterme en lo personal, que podría, pero es que nadie le puede tomar en serio. Es decir, yo siempre cuando le veo recuerdo aquella frase de Nicolás. ¿Te da usted un poco de miedo Zapatero como representante del grupo de Puebla que pueda echar alguna mano al señor Sánchez? No, miedo no me da ninguno, porque yo creo que lejos de ayudar a Sánchez va a ser la piedra que le va a conducir al fondo de la laguna. Es decir, aparte con esas ridiculeces que dice que quiere que pretenden que le reconozca a la media España que no se lo reconoce, que ETA se rindió a su gobierno. Pero qué patochadas dice este personaje. Es decir, es que ha pasado el tiempo por él, pero él no ha pasado por la universidad. Quiero decir que va a dar miedo este personaje. Si todavía no sabemos qué tejemanejes se trae con el Maduro y si cobra o no cobra. Porque además se calla. Le dicen que tiene una mina y se calla. Es decir, da la cara, macho, ¿de qué vives? Sin dar ni golpe en tu puñetera vida. Dedícate a estudiar un poco y luego hablas.